Gracias por la introducción. Saludos a todos. Gracias por conectarse, por hacer el esfuerzo, por continuar este trabajo de reflexiones sobre la docencia ahora desde casa. Esta contingencia nos tiene inclaustrados, así que agradezco mucho que se hayan tomado la molestia de conectarse. Bien, en este seminario, básicamente, al menos en la sesión del día de hoy, teníamos estas ganas de compartir con ustedes esto de cómo resolvimos lo de las clases a distancia, esto que se volvió como una situación de emergencia para muchos de nosotros, si no es que para todos, y que bueno, había que resolverlo de alguna manera. Lo que yo les voy a mostrar en estas láminas, digamos, básicamente es lo que se me ocurrió para poder echar de nuevo a andar todas mis clases, y bueno, se trata un poco sobre la dinámica de clases. Es básicamente el resultado de una encuesta que apliqué a mis alumnos. Tengo que acotar que doy muchas, bueno, muchas asignaturas, como ya mencionó Flor, básicamente las que ella mencionó, pero con diferentes grupos. Entonces, pues, tenía una población de 200 alumnos, así que bueno, no era nada sencillo, y además, cada grupo, cada asignatura con necesidades distintas, y pues había que encontrar la forma de atenderlos a todos. Y por eso hice una encuesta, y aquí lo que quiero mostrarles son los resultados. Entonces, en esta encuesta básicamente se recopilaron y se recopila información sobre, pues, un número de cuenta, el nombre, la asignatura y el grupo, un medio de contacto que además fuera verificado, digamos, a través de la información que nos proporcionaron de escolares, y si acaso un número de celular también para lo mismo. Esto de la comunicación a distancia, a mí, para mí era muy importante saber si me podía comunicar con ellos, y a través de qué medio, y cuáles eran, digamos, tus necesidades, y también un poco con qué podían contar, ¿no? En este caso, pues, los dispositivos y el acceso a internet. Y las opciones de comunicación, plataformas, redes sociales, y los horarios de clase, que como muchos sabemos, la facultad nos pidió respetar los horarios de clase, pero bueno, no todos seguimos la regla, ¿no? Entonces, con esta continuación, digamos, de información básica, comunicación a distancia, opciones de comunicación, tenía esto de, un poquito con ese background, tener cómo poder planificar mis clases. Entonces, esta planificación, vaya, no tendría que ser solamente de mi parte, sino necesitaba saber ellos qué conocían, y algo que yo también, vaya, pudiera utilizar. Entonces, era una planificación conjunta, y las actividades se tendrían que diseñar también de acuerdo al tipo de curso, es decir, teoría laboratorio. Tome en consideración la carga académica, porque al inicio teníamos el problema de que muchos profesores, no sé si incluirme, pero me voy a incluir, dejaban un montón de tarea. Entonces, necesitaba saber cómo estaba su carga académica, y también si estaban recursando asignaturas del primer semestre. Entonces, con todo esto, bueno, pues establecer la estrategia, y las plataformas, es decir, definir, o acotar ya esta parte de cómo hacerle. Para ello, bueno, necesitaba un poco saber sobre la experiencia de los alumnos con otros profesores, tanto, digamos, las estrategias y las herramientas que estaban llevando a cabo, tanto para asignaturas teóricas como experimentales. Entonces, una vez que se recopila toda esa información, había que, vaya, como traducirla, interpretarla, y para eso tengo las siguientes gráficas, por favor. Bien, estos resultados, digamos, la verdad es que es muchísima información la que se obtuvo de ahí. Eran muchas preguntas, afortunadamente los muchachos respondieron todo, y aquí yo solo les voy a mostrar una fracción así mínima de todos estos resultados. Entonces, en cuanto a la comunicación a distancia, lo importante es, digamos, indicarles que, en efecto, contaban con acceso a internet, ya sea de banda ancha o de datos, y solo una mínima parte no contaba con acceso a internet. Estos que no, tengo que mencionar que es porque viven en comunidades alejadas, y, bueno, mencionaron que sí podían conectarse, pero no, digamos, de forma como en línea. Tenían que ir a algún lugar, a un café internet, a la casa de un amigo para poder trabajar desde casa. Y en cuanto a los dispositivos, digamos, todos, así como pueden verlo, la mayoría contaba con un teléfono celular, además, algunos con una laptop, con una PC de escritorio, y una mínima parte, un 5% con una tablet. En cuanto al número de dispositivos, entonces, podría decirse que todos, al menos, contaban con un dispositivo, el 85%, dos dispositivos, y solo un 3%, para tres dispositivos, un 14%. Entonces, digamos que sí podía tener la seguridad de que todos mis alumnos, aunque no pudieran conectarse en línea, podían tener acceso al material de consulta. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las opciones de comunicación, estas son, digamos, todas las opciones que tenía yo de conocimiento, y algunas de en uso. En cuanto a los resultados, me parece importante mencionar que, finalmente, estas barras están un poco, digamos, sesgadas, porque, pues, son alumnos míos. Entonces, ellos responden de acuerdo un poco a lo que utilizamos en clase. Entonces, antes de que nos fuéramos al aislamiento y esta condición de trabajar desde casa, yo con ellos ya trabajaba algunas plataformas, como es Esmodo, que es donde gestiono los grupos, Socrative, que es la plataforma que utilizo en línea con ellos en el salón de clases, y Telegram, que también es una aplicación, digamos, como tipo WhatsApp, que también tengo con ellos en todos los grupos. Entonces, digamos que si están ahí muy, muy resaltadas, es porque, pues, vaya, estaba, era de mis alumnos. Ellos ya tenían conocimiento de estas plataformas. Entonces, en barritas azules están principalmente, digamos, las que tuvieron mayor al 50%. También tengo que mencionar algo y que me parece interesante, y es que esto era al inicio, previo a todo este asunto de continuar con las clases a distancia, seguramente al día de hoy esta gráfica cambiará por completo. Y les mencionaba en la diapositiva anterior que había que preguntar por ahí este asunto de los horarios, de respetar los horarios. Entonces, así como pueden ver en el pastel, el 65%, 66% aproximadamente, al menos mencionaron que respetarían su horario de clase. Algunos no, pero yo creo que sí valía mucho la pena que supiéramos que la mayoría, hice un esfuerzo, hice un esfuerzo muy grande por respetar su horario de clase. La siguiente, por favor. Bien, como mencionó Flor al inicio, entonces doy tanto teorías como laboratorios, y teoría es física 1 y física 2, son poblaciones grandes, estamos hablando de aproximadamente 60 alumnos por clase. Y bueno, lo interesante aquí es, la mayoría, en términos generales, la mayoría está acostumbrado a recibir diapositivas o notas de clase. En este caso yo lo filtré un poquito más, diciendo que te voy a mandar las diapositivas, pero como para verificar si realmente las hiciste, pues vamos a hacer un cuestionario en Socrative. Y era, ojo, eso es muy importante. Después, esto de Socrative me funcionó también para el pase de lista, entonces valía la pena, ¿no? Les propuse resolver problemas, ya sea que ellos lo hicieran por su cuenta o que los hiciéramos en el horario de clase. Así, digamos, cómo va el gráfico. Pues sí, a medida que la mayoría quiere recibir cosas, o sea, es dame algo para trabajar, yo lo trabajo. Pocos, que son las barritas, bueno, las rebanadas en verde y naranja, esas dos son más como para gente autodidacta, gente que quiere trabajar por su cuenta. Lo sorprendente, a mí particularmente me sorprendió muchísimo, es que solo una persona quisiera revisar videos. O sea, ningunos, en ese momento en teoría, ningunos. Después la situación cambió, pero en ese momento nadie. En el caso del laboratorio, bueno, la cosa fue un poquito diferente, la dinámica es distinta. Aquí ya no quise filtrarlo por termodinámica y laboratorio de física, pero también ellos quieren recibir información, ellos quieren recibir diapositivas, notas de clase, y por otro lado, pues revisar conceptos, ya sea de prácticas anteriores o así como todas las dudas que hubiesen podido quedar, y revisar conceptos de las prácticas posteriores, ¿no? No quieren hacer cuestionarios, eso sí, se nota que es estrictamente laboratorio, ellos no quieren hacer, digamos, más trabajo de lápiz, sino un poco más visual. La siguiente, por favor. Bien, entonces, finalmente, con toda esta información, que yo la agrupe en lo que correspondía a la información básica, comunicación a distancia, opciones de comunicación, la planificación de clases, las estrategias y las plataformas a utilizar. Entonces, digamos que para, esto fue para el esquema uno, para el esquema dos, yo considero importante que sí es necesaria la selección de una plataforma, no solo una plataforma, digamos, fija, sino también una que sea muy dinámica, como es una comunicación instantánea. Esto del repositorio que les mencionaba es algo como más físico, bueno, eso requiere, donde podamos poner material didáctico, audiovisual, enlaces, los exámenes. Y, bueno, en la gestión de clase, algo que sí me gustaría compartir es que es bien importante definir cuál es la modalidad, qué instrucciones vamos a tener, establecer los tiempos de inicio, duración y de las intervenciones, si es que se da a través de una videollamada, de una videoconferencia. Tener toda esta información de las dudas que pudieran quedar de temas anteriores, no es lo mismo que estábamos en las instalaciones ahora a una comunicación remota. Y algo que sí noté que es muy, muy, muy importante es que ellos necesitan recibir una retroalimentación, cosa que hacíamos en clase, el muchacho se acercaba con nosotros y decía, oiga, tengo una duda. Y, pues, le respondía uno en el momento. Acá se vuelve complicado, hay muchísimas dudas. Uno tiene que devolverles tareas, exámenes, informes, y ahora es una retroalimentación estrictamente indispensable. Bien, pues, es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wendy. Pues, muchas gracias. Gracias por seguir acompañándonos. Bienvenidos a los que recién se integran. Estamos trabajando en una modalidad de las cuatro ponencias al principio. Faltan dos por presentar. Y al final tendríamos una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, sí me gustaría invitarlos. Yo estoy siguiendo la presentación ahorita, tanto en Zoom como en el chat del Zoom, que lo pueden encontrar abajo en los tres puntitos. Pueden abrir una opción de chat. Y ya hay algunos comentarios que se están haciendo por parte de los participantes. Me parece que puede ser una comunicación doble que podemos empezar a tener. No voy a leerlos ahorita, ya los tengo recuperados para tomarlos en un momento más. Y me gustaría presentarles ahora a la doctora Aurora, que además es la responsable de un taller de docencia que está inscrito en el periodo extendido. Este taller que estamos presentando, un taller de docencia, intenta tener este espacio de comunicación, recuperando este colegio, compartir experiencias, aprender unos de los otros, compartir nuestros errores y nuestros aciertos. Y sobre todo, bueno, acompáñanos en esta etapa que sin duda nos ha impuesto retos nuevos. Aurora va a platicar un poco de los recursos didácticos y tecnológicos para enfrentar la enseñanza remota. Aurora, la doctora Aurora de Los Ángeles Ramos Mejía, es doctora en ciencias de fisicoquímica por la UNAM. Es profesora de carrera del Departamento de Fisicoquímica de la Facultad de Química. En la licenciatura, imparte electroquímica, fisicoquímica de iónica y electródica y laboratorio unificado de fisicoquímica. En la MADEMS, en la Maestría de Enseñanza Media Superior, imparte aprendizaje basado en problemas y práctica docente. Además, es consejera académica suplente del área de ciencias físicas, matemáticas y las ingenierías de la Facultad de Química. Bienvenida, Aurora. Adelante. Ok, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto tenerlos en esta plática que lo que intenta es, sobre todo, formar comunidad. A nosotros nos interesa todas las preocupaciones que ustedes tengan porque nosotros las hemos tenido. Y en ese sentido es que entonces estamos compartiendo algunas de las estrategias y algunas de las ideas con las que abordamos esta situación completamente extraordinaria que es dar un curso a distancia que no tiene que ver en absoluto con un curso en línea. Nosotros no estábamos preparados para esto. Entonces, evidentemente, cada quien se las arregló como pudo, ¿verdad? Y en este sentido, entonces, yo les quiero dar algunas, ponerlo esto en un contexto un poco más claro. ¿Qué significa dar, hacer un curso a distancia? Que no tiene que ser en línea, necesariamente, como todo el curso. Y eso es justamente de lo que voy a hablar. Voy a hablar de lo que son los recursos didácticos y tecnológicos para enfrentar esta enseñanza remota. En principio, si me la puedes cambiar, Flor, por favor. Esto, les quiero hablar de lo que llamamos un ecosistema educativo. En este sentido, pues, las palabras podrían ser intimidantes, pero no lo son. Son solo dos ideas muy específicas. Por un lado, tenemos lo que hacemos en la clase, cómo afrontamos la clase. Por ejemplo, yo, que soy especialista en aprendizaje basado en problemas, pongo problemas. Y en este sentido, en mi curso de electroquímica, que es el ejemplo que les voy a compartir, el problema que les platico a mis alumnos, con el que comenzamos todo el curso, no, la anterior, todavía no me la adelantes, Flor, por favor. Es cómo construir una pila con materiales baratos de uso doméstico y que no representen un problema ambiental. Entonces, ese es mi objetivo de todo el curso. Con ese objetivo yo voy a pasar todos los conceptos, todos los procedimientos, todos los pensamientos de química y de electroquímica que quiero que mis alumnos vayan construyendo. Entonces, eso enfoca mi curso. Eso puede ser para cualquier curso. Es decir, cada uno de ustedes tiene un objetivo con el cual los alumnos tienen que salir, tiene que haber algún tipo de entendimiento. Y ese es el que tenemos que hacer claro desde el principio del curso. Y en ese sentido, pues eso es lo que llamo mediación pedagógica. Los alumnos tienen que saber para qué están aprendiendo lo que nosotros les estamos enseñando, qué sentido tiene para su vida profesional, en dónde lo van a ocupar. Y en este sentido, y en este caso específico, por ejemplo, yo empecé a utilizar lo que ya tenía en algunas clases implementado, que es la clase invertida o al revés. Primero les mandamos algo de material, les decimos que tenemos que revisar algunas ideas, algunos videos, algún texto. y después en clase vamos revisando entonces con una discusión acerca de qué es lo que se entiende. Y la otra parte, que es la mediación tecnológica. En este sentido, pues entonces ya vimos qué importante es que nosotros tengamos algún tipo de relación tecnológica con nuestros alumnos. El solo hecho de tener su correo electrónico ya es una ayuda enorme, porque entonces podemos establecer comunicación. Y esto puede hacer entonces que tengamos una mejor gestión de lo que está sucediendo en nuestra clase. Entonces, si no conocemos por el momento ninguna de las otras plataformas de aprendizaje, podemos en principio iniciar con un simple correo electrónico. Pero sí tenemos que tener esta comunicación y debe ser muy efectiva con los alumnos. En particular, yo uso esta plataforma Edmodo. Ustedes me conocen, algunos de ustedes que he estado promoviendo que la usemos en las clases. Tengo un taller que es para docentes de aprendizaje basado en problemas, en donde allí a mis colegas profesores les digo todo el tiempo cómo estamos trabajando en Edmodo. Y les pido, por favor, que cierren el micrófono quien anda por allí con el micrófono abierto. Flor Reyes, puedes cerrar los micrófonos de todos. Tú eres la que dirige esto. Sí, pero, ok, esto todavía no, Flor, ¿por qué me la quieres cambiar siempre? Perdón, Amarora, estoy tratando de buscar que aquí el micrófono cerra, pero dime en qué, ¿dónde vamos? Perdón, ¿aquí? No, sí, bueno, y entonces ya aquí terminamos, vamos. La que sigue. Perdón, Aurora, estaba buscando quién tiene el micrófono abierto, discúlpame, me salgo. Esto, tenemos entonces, yo tenía en clases normales dos sesiones de hora y media, las ocupábamos completas. A distancia, ahora no podemos hacer eso, lo que necesitamos hacer es acortar las sesiones en línea presenciales, las que llamamos sincrónicas, las que podemos hacer por Zoom, las que estamos haciendo ahorita. No podemos tener a los alumnos hora y media en Zoom. Eso es muy distinto. La manera de trabajar a distancia tiene que ser en una situación mucho más variada y con muchos más recursos con los cuales los alumnos puedan entrar varias veces a revisar los contenidos. Entonces, por supuesto que debe haber clases presenciales o sincrónicas, pero lo que menos tenemos que hacer es que sean largas. Los alumnos deberán entonces por otro lado ir revisando diferentes recursos. En este caso, por ejemplo, yo les hacía de videos, también recursos en libros electrónicos y a partir y a partir de eso ellos iban resolviendo un cuestionario. Ese cuestionario nosotros vemos entonces, ya nos lo platicó hace ratito Wendy que usó Socrative para hacer un pase de vista. Yo usaba los cuestionarios de Google, el formulario de Google y es un pase de lista porque entonces de entrada uno les pide que pongan su nombre y además revisa el entendimiento y también tienen que entregar algunas tareas. ¿Qué es lo que es muy importante en estos escenarios en donde nosotros estamos trabajando a distancia? Primero, que los alumnos sepan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que va a hacer en esa semana o en esos 15 días, depende de la capacidad del profesor de planear con antelación estas clases y ese aviso de lo que se va a hacer lo tiene que mandar con antelación también. Tiene que haber un mensaje por correo electrónico si eso es lo único que tienes pero también lo puedes poner en Edmodo. Yo en Edmodo les ponía todo en el plan de clase desde el principio. En ese plan de clase hay una descripción detallada de las actividades, de los recursos, los documentos, los videos de YouTube, de todo lo que necesitan ir buscando. Entonces, yo estoy compartiendo con ellos todo lo que necesitan para que no se pierdan en el mundo porque no solo tienen mi clase, tienen otras 5 o 6 clases más y todas están requiriendo de un esfuerzo para poder transitar con éxito este semestre. Muchos de los recursos de YouTube, esos son muy importantes porque esos van haciendo las veces de nuestros presentaciones en clase, pero ellos lo pueden revisar todas las veces que quieran. Entonces, no todo lo tiene que hacer el profesor. Hay muchas cosas en la red que puede uno ir colectando y que tengan la calidad que uno necesita para que los alumnos revisen y eso sí es un trabajo que yo sugiero que los profesores hagamos, que vayamos colectando los recursos que en la red existen y que tienen la calidad suficiente porque hay muchísimos que no la tienen pero que se las podemos entonces recomendar y ahí es en donde entra en nuestra descripción detallada de actividades y recursos. Y luego, había algunas otras cosas que no teníamos en YouTube. Había en inglés pero entonces me puse a hacer algunos videos también los compartí. Ya les platiqué acerca de los cuestionarios que son el pase de lista pero también es cómo voy siguiendo que ellos van entendiendo lo que estamos viendo en clase y luego justo con las respuestas que ellos me dan en los cuestionarios puedo ir a la clase presencial a resolver dudas. Allí no estoy poniendo información nueva lo que estoy haciendo es realimentación. Los 40 minutos de la clase de Zoom los uso para eso para que todas las dudas todo lo que ellos están revisando vaya quedando con menos huecos que vaya habiendo menos problemas. Y una cosa que tiene que ver con mi propio estilo de trabajo es que nosotros trabajamos en equipo porque lo que hacemos es resolver un problema y pues yo tenía muchos alumnos en esta clase tenía 57 alumnos entonces para poder atenderlos de manera individual es una locura yo no puedo atenderlos a todos pero se pueden atender entre ellos por eso podemos hacerlo en un trabajo en equipo el trabajo en equipo tengo que hacer un paréntesis es algo que se debe enseñar uno no puede juntar a los alumnos y que trabajen de manera efectiva siendo un equipo necesitamos darles algunos alineamientos decirles algunas ideas fundamentales acerca de lo que significa trabajar en equipo y allí entonces también hice algunas otras actividades que fueron de realimentación la que sigue el problema entonces una de las cosas que es bien importante pero bien importante y de lo que estaba hablando Yasmín al principio de la plática es que nosotros tenemos que mantener el contacto y tenemos que estar muy al pendiente del estado emocional de nuestro curso y sobre todo en este momento que es sumamente profundo lo que estamos viviendo yo les mandaba chistes les mandaba memes les mandaba encuestas y entonces había una interacción fuera del contexto de la clase y ellos podían sentir un poco más relajado el asunto se sentían menos distantes ¿sí? eso aplica claro para las clases presenciales y para las clases a distancia es algo que tenemos que hacer en todos los contextos la que sigue y finalmente entonces hay un montón de cosas que hacer aquí hay muchos cuestionamientos que nos hacemos los exámenes por ejemplo han sido uno de los más angustiantes para los profesores porque como sabemos si los alumnos están contestando con toda la formalidad que requiere de un profesional pero bueno eso será cuestión de otra de otra plática aquí tenemos que yo usé exámenes en el modo exámenes de opción múltiple la gestión de clase la hice por el modo y también gestión de los equipos me tomé mucho tiempo haciendo esto en dos sesiones de 30 minutos por cada equipo ahí hice mucha retroalimentación tuve mucho trabajo que ellos entregaron y la forma en que se pudo lograr que ellos terminaran el curso fue bastante satisfactoria la verdad creo que es mucho trabajo sí pero sobre todo porque era de emergencia una vez teniendo un poco más de contexto podríamos ir haciendo irnos apoyando en esto ¿sí? muy bien muchas gracias muchísimas gracias gracias Aurora vamos a continuar con la cuarta ponencia también dice Héctor García y tiene razón se supone que eran ponencias de cinco minutos pero bueno estamos experimentando en nuestra primera ocasión recuerdo que este es un foro en donde queremos crecer juntos queremos seguir creciendo juntos como grupo sí pero hay que empezar por respetar este sí si pueden en este sentido trabajar para ver cuál es la mejor forma de seguir colaborando juntos esta es una primera aproximación y seguramente iremos mejorando como grupo invitarlos también a que participen en las ponencias si desean participar en alguna de ellas la idea es que se vayan gestionando cada viernes voy a darle la palabra a la doctora Kira que nos va a hablar de la enseñanza en línea en diferentes caminos la doctora Kira es doctora en didáctica de las ciencias elementales para la Universidad de Valencia es profesora de carrera del departamento de física y química teórica de la facultad de química y en la licenciatura imparte química general 1 y 2 laboratorio de física madem ha impartido diversas asignaturas con ustedes los dejo Kira adelante gracias flor bueno buenas tardes muchas gracias por estar aquí yo prometo no tardarme tanto de hecho presente poco con este pocas este pocas ideas pero me parece que van a ser bastante sustanciales porque un poco nos van a permitir aterrizar en y darle nombre a qué estamos haciendo o qué fue lo que hicimos o qué vamos a tener que hacer en un futuro próximo no y entonces este flor la siguiente por favor primero haciendo una reflexión y leyendo un poco de la literatura lo que encontramos es básicamente tres tipos de enseñanza en línea y lo hago digamos como entrecomillado porque como ya me lo mencionaron wendy y aurora pues está por ejemplo la que es totalmente a distancia es un poco es qué tipo de plataformas educativas puedo utilizar y en esas plataformas educativas si me van a permitir subir información subir información documental subir información de videos subir este los avisos hacer exámenes hacer kits o sea hacer todo lo que yo pueda hacer desde esa plataforma desde esas plataformas educativas y en esta bueno ahorita vamos a ver qué está pasando pero es una es una comunicación en donde básicamente hay poco contacto con los estudiantes luego está la que yo supongo ya lo veremos más adelante después del aviso de que nos dieron ayer en el rector de que nos vamos hasta el 31 de octubre para posibilidad de regresar a clases está la semipresencial es decir esta es una mezcla entre el aula es decir alumnos que van a clase y alumnos que se van a poder conectar qué vamos a necesitar qué tipo de herramientas vamos a necesitar en este caso pues igual las plataformas educativas que puede ser Moodle Classroom Edmodo este por aquí encontré otra Canvas ¿no? y correo electrónico videollamada ¿no? o sea todo lo que podamos aprender de estas y podremos este hacerlo y luego viene la que desde mi perspectiva hemos estado trabajando durante este tiempo a partir de la contingencia que es la que yo llamé formalmente en línea ¿por qué? porque si vamos a hacer uso de plataformas educativas pero al mismo tiempo vamos a hacer esta comunicación que le llamaron sincrónica es decir a través de las videollamadas ¿y qué vamos a utilizar? pues igual las plataformas educativas y estas otras herramientas como Zoom Hangout Meet Teams también hay otra que ahorita no tengo el nombre exactamente Flor si le puedes cambiar Flor ahí está entonces me voy a detener básicamente en tres en tres para un poco extendernos ¿no? ¿qué significa la enseñanza a distancia? pues la primera es que en realidad no hay un contacto directo con los estudiantes todo es a través del uso de las plataformas en donde como les decía podemos subir documentos en formación en general yo por ejemplo estuve utilizando la plataforma Moodle porque es la que me da la facultad y yo ya la venía utilizando de otros semestres entonces como ya la conocía dije con esta me quedo ¿no? esas plataformas también nos permiten generar blogs de dudas o discusiones que no necesariamente son simultáneas es decir el profesor lanza la pregunta y los estudiantes dependiendo de a qué hora se conecten pues pueden ir haciendo comentarios o los mismos estudiantes lanzan las preguntas por el Moodle y el profesor las puede contestar en otros momentos es decir no hay una comunicación simultánea digamos ¿no? y luego vienen las tareas los exámenes los ensayos o sea la ventaja de estas plataformas ajá es que nos van a permitir dejar tareas a mí me gustó mucho me gusta mucho el Moodle comparado por ejemplo con el Classroom porque el Moodle sí me permite definir los tiempos en los que quiero que el estudiante entregue las tareas o los tiempos en los que el estudiante va a hacer los exámenes es decir yo te dejo esta tarea y te voy a dar dos semanas para que la entregues y la tienes que subir en este formato etcétera etcétera y entonces los estudiantes ya de entrada saben el tiempo en qué momento si la entregan o no la entregan y hay un registro que me lo da la misma plataforma de saber si se entregó o no se entregó y luego vienen estas ligas a simuladores videos el YouTube el PET de simuladores que es muy bueno tiene muy buenas simulaciones para física principalmente porque es un grupo educativo en física ajá y videos de YouTube cuando no encuentran videos el problema de estos simuladores y estos videos es que uno como docente los primero los tiene que ver luego tiene que decidir si lo puede este si es suficiente o no es suficiente ¿no? si le interesa o no le interesa y después también tiene que generar una serie de cuestionamientos en torno a qué me interesa que vean qué me interesa que piensen los estudiantes en torno a estos simuladores o a estos videos que les voy a subir ¿qué implicación tiene esto? pues la implicación es que el estudiante tiene que ser muy autodidacta pero muy autodidacta o sea aquí si hay un estudiante que es como no es un estudiante reflexivo en torno a sus aprendizajes no es un estudiante es un más bien es un estudiante que le gusta que el profesor le diga exactamente qué hacer y cómo hacerlo seguramente lo vamos a perder ¿no? entonces es muy complicado hacer esta comunicación digamos como totalmente a distancia en nuestras clases sin embargo por ejemplo en la etapa 2 como ya bien lo mencionó Armando en uno de sus comentarios pues resulta que la etapa 2 no la están pidiendo básicamente a distancia ¿no? o sea ya la etapa 1 la trabajamos de una manera y la etapa 2 estamos considerando estudiantes que en principio no se pudieron conectar por alguna razón y entonces mucho del trabajo va a ser desde esta modalidad Flor ¿le cambia por favor? luego viene esta que yo le llamé o que le llamamos medio semi presencial que es la que yo estoy pensando que vamos a estar trabajando a partir de octubre 31 ya nos dirán por parte de la facultad que pasa ¿no? es decir el contacto con los estudiantes va a ser digamos como en línea pero también presencial es decir con estos grupos tan grandes que tenemos a lo mejor vamos a tener que dividir a los grupos algunas veces algunos van a ir al aula y otros se van a tener que conectar ¿qué implicaciones tiene esto? pues la implicación que tiene es que necesitamos reformar de entrada todos los salones necesitamos tener salones que en principio nos permitan pues tener una cámara que grave o que permita hacer esta proyección en línea para los estudiantes que no se van a poder conectar ¿no? ¿qué otra cosa? pues básicamente el uso de las plataformas los simuladores las videollamadas es decir la mezcla de videollamadas aula y la asesoría que también va a tener que ser una mezcla de presencial en línea igual necesitamos empezar a formar a nuestros estudiantes a que empiecen a ser autodidactas y se empiecen a disciplinar y aquí a mí también me gustaría mencionar que nosotros también nos tenemos que disciplinar y que este tipo de trabajo ustedes ya lo vivieron implica muchísimo más esfuerzo ¿no? que a veces las clases presenciales por ejemplo para los profesores que somos muy de pizarrón pues yo por ejemplo ahora que tuve que empezar a trabajar de esta forma pues me costó muchísimo trabajo porque tenía que ir preparando todas las clases sesión con sesión sesión con sesión y además estar atendiendo a los chicos ¿no? y entonces se vuelve como mucho más trabajo del que solemos hacer normalmente cuando estamos en la universidad ¿Flor le cambias? ¿Flor? ¿Le cambias? Finalmente viene la modalidad a la que yo le llamé en línea ¿no? Es decir hay un contacto con los estudiantes que va a ser siempre virtual ¿no? y ustedes ya lo vivieron fue a través de estas videoconferencias ¿no? que lo podemos trabajar de diferentes maneras las diferentes maneras es pues hago presentaciones para los que tienen una pantalla touch pues es muy fácil porque hay por ejemplo el Zoom que tiene un pizarrón virtual o que puedan utilizar la aplicación de Blackboard entonces es muy fácil porque uno puede ir medio escribiendo ¿no? Si no pues genero presentaciones en PowerPoint y entonces las voy discutiendo con los chavos o genero documentos en PDF que también puedo proyectar y también podemos ir comentando con los estudiantes ¿cuál es la dificultad de hacerlo así? pues la dificultad es que el sistema se laguea se pierde el sonido los chicos deben de tener una muy buena señal de internet ¿no? etcétera etcétera y entonces resulta que como bien decía Aurora pues a veces pues no les vemos las caras ¿no? y estamos hablando y no sé si me están escuchando no sé si están poniendo atención entonces cada cierto tiempo hay que irnos deteniendo y decir a ver hasta aquí hay dudas hay comentarios si pueden escríbanos si no abran su micrófono y díganla ¿no? entonces hay que estar como todo el tiempo en varias en varias cosas y luego viene la la información que le podemos proporcionar a nuestros estudiantes a través de las plataformas de las plataformas Moodle el modo Classroom ¿no? el Canvas etcétera etcétera luego viene la parte de comunicación el Facebook es un muy buen elemento de comunicación yo lo he utilizado lo he estado utilizando ya desde hace varios años con mis estudiantes y lo que hago es abrir grupos cerrados y entonces yo ya sé como todos tienen Facebook en el momento en que yo mande algún aviso este cualquier cosa tarea cualquier cosa yo sé que todos lo van a ver ¿no? y si no veo en Facebook quién sí lo vio y quién no lo vio ¿no? la otra comunicación es el correo electrónico pues afortunadamente la facultad en este caso nos hizo el favor de enviarnos todos los correos electrónicos de los chicos ajá y entonces podíamos tener una comunicación bastante fluida con ellos luego viene el WhatsApp para los que quieran compartir su número telefónico pero también está el Telegram que fue un descubrimiento reciente gracias a la profesora Wendy ajá y que efectivamente no necesitas tener el número telefónico de los estudiantes ni ellos necesitan tener tu número telefónico y sin embargo los puedes tener directamente en una aplicación en tu teléfono celular y funciona bastante bastante bien luego vienen los simuladores lo que les decía pues de los simuladores es pues hay que definirlos bien qué queremos que observen a lo mejor hacer un como un pequeño cuestionario que puede ser vía Socrative o vía Boxboat y entonces esta Socrative y el Boxboat lo que permite es generar pequeños cuestionarios en donde podemos focalizar lo que queremos que nuestros estudiantes vean o no en los este en los simuladores y ya me quitaron la presentación ¿no? pero este es que no me tardé 15 minutos por eso pero bueno finalmente tiene tenemos la última la otra característica es que los estudiantes pues en todos en todos estos casos pues tendrán que ser autodidactas disciplinados e independientes una de las primeras cosas que yo les dije a mis estudiantes fue que para empezar a trabajar este de la forma que teníamos que empezar a trabajar pues dependía que ellos fueran muy autodidactas ¿no? y la respuesta hubo como mucha respuesta por parte de algunos estudiantes pero por otros otra parte hay algunos que dijeron pues yo por aquí no puedo ¿no? me cuesta mucho trabajo e incluso en términos de la parte emocional pues hubo estudiantes que terminaron deprimiéndose ¿no? porque también nosotros como docentes no nos estábamos midiendo en la cantidad de trabajo que les estábamos dejando y entonces los este los hicimos que se sobrepasaran de alguna forma lo que ellos realmente podían o no podían hacer bueno básicamente esto era lo que yo les quería decir en cinco minutos muchas gracias ¿no? y este y continuamos muchas muchas gracias Kira este bueno pues aquí estamos justamente experimentando todas las problemáticas que se pueden experimentar empezando con la posibilidad de conectarse de que la red funcione rápido de que la transmisión sea eficiente me gustaría ya abrir a la sesión de preguntas y respuestas y si me gustaría abrir la sesión de preguntas y respuestas déjenme finalizar aquí la sesión listo y quisiera comenzar con unos primeros planteamientos que le hicieron a la doctora Wendy ¿no? hay algunos comentarios sobre el interés que tienen en tu cuestionario y si estarías dispuesta a compartir tu cuestionario para que alguien más lo pueda usar Wendy Hola Flor tuve oportunidad de responder a la gran mayoría de las personas que escriben el chat espero que eso también ayude este cuestionario es un cuestionario que diseñé en formularios de Google pero si a alguien le interesa ojo yo creo que sirvió para la parte del esquema uno no tanto para el esquema dos pero bueno le pueden hacer algunas modificaciones si alguien tiene interés con mucho gusto les les comparto digamos el el cuestionario y que al menos se tengan una idea de cómo diseñar el suyo claro que sí muchas gracias Wendy voy a tomar una pregunta ahora del foro que está en Facebook en el departamento de matemáticas preguntan que si tienen alguna recomendación o sugerencia con respecto a las plataformas y materiales más adecuados yo creo que iba a depender de cada profesor de cómo se adecue él a las plataformas porque por ejemplo a mí me gusta Moodle pero tomé un curso sobre Classroom un poco como para ver Classroom cómo funcionaba cuáles eran las diferencias funciona de manera muy similar a Moodle pero yo le encontré muchísimas más ventajas a Moodle que a Classroom además en Classroom como es de Google los chicos necesariamente deben de tener un correo electrónico de Gmail necesariamente si no no lo pueden no pueden accesar a Gmail no pueden accesar al Classroom en cambio en el Moodle pues no ¿no? ¿por qué? porque yo hago la solicitud de que me abran mi grupo de que me inscriban a mis estudiantes por parte de la facultad y se hace y entonces los estudiantes no necesariamente independientemente de correo electrónico que tengan ellos pueden acceder al Moodle ¿no? a lo mejor Aurora nos puede decir cómo funciona el Edmodo o Eli que anda por ahí también que ya utiliza el Edmodo ¿no? bueno las plataformas en realidad tienen que ver con cómo el profesor como decías Kira lo sienta es decir qué es lo que más la manera que más le gusta la comunicación cada una de las plataformas tiene sus bondades y cada una de ellas tiene también sus dificultades sus limitaciones pero lo que sí es claro es que en todas hay una curva de aprendizaje con respecto a lo que el profesor tiene que saber cómo usar y sacarle todas las ventajas entonces sí es una tarea que tenemos que empezar a resolver como docentes ¿cuál plataforma tendríamos que utilizar la que más les guste? ustedes tenemos un montón de propuestas lo que todavía es COEF pero va a ser ahora la nueva coordinación con la CODEIC tiene muchísimos tutoriales y conferencias que ustedes pueden ir consultando pero nosotros también en el seminario podríamos empezar a hacer ese tipo de pláticas muy bien Jasmine Wendy quieren comentar al respecto o continuamos con una segunda pregunta tercera pregunta yo creo que ya se dijeron se dijo lo necesario exacto bien aquí no es pregunta como tal pero ¿cuál consideran que es la diferencia principal entre la etapa uno que fue la que estuvimos revisando estas últimas ocho semanas y esta segunda etapa del contenido extendido que vamos a tener? estoy recuperando varias inquietudes adelante bueno una de las cosas importantes que hay que a todos a todos todos los que vamos a continuar para la etapa dos es esta distinción de una clase en línea y una clase a distancia porque la clase en línea se puede hacer incluso así como semipresencial como a ratitos nos conectamos digamos les dejas tarea esperas que se conecten a una hora en específico y entonces es completamente interactiva en el sentido de que ellos incluso te ven para la etapa del esquema dos es muy importante decir que es un curso completamente a distancia tú no tienes que pedirles que se conecten a una hora en particular para eso debe haber un repositorio Kira lo mencionó en su presentación es necesita uno dejarles una asignación en particular que se puede hacer a través de de modo en moodle en el classroom no conozco otras otras plataformas pero por ejemplo esto que yo utilizaba en telegram y en socrative que esos son estrictamente en línea no se va a poder utilizar esa parte si no no se puede utilizar porque debemos pensar en principio y era lo que le comentaba yo a algunos de mis colegas que tienen la misma inquietud es debes pensar que el esquema dos debe ser diseñado para un alumno que no cuenta con un internet o sea que tendrá que ir a casa de la abuelita o que tendrá que ir a algún lugar para poderse conectar y saber qué tareas tiene entonces digamos que estaríamos pensando en ese esquema hay que hacer algo completamente diferente por esta cuestión de la planeación perdón que me extienda aquí un poquito pero porque a lo mejor por ahí estaban las dudas de de que es esto de la planeación y quedaban así como de pues que no planean sus cursos pero claro que los planeamos y tiene uno su calendario y todas estas cosas sino más bien es que había que reconvertirlo y adecuarlo a las necesidades entonces digamos que no es que no es que yo diga mañana vamos a ver el tema de ley de Coulomb y que después diga no saben que siempre no o sea no no había que respetar los temarios las horas dedicadas para cada unidad sino más bien en la forma de cómo nos íbamos a conectar en ese día cosa que no se va a poder hacer en esta modalidad a distancia gracias 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 Wendy yasmín Kira o Aurora alguna intervención al respecto no básicamente lo que acaba de plantear Wendy o sea que sí tiene que ser totalmente diferente que es esta fase 2 va a ser prácticamente a distancia por lo mismo porque estamos pensando en aquellos estudiantes que por X o Y razón no pudieron continuar con las clases en línea o empezar con las clases en línea ¿no? y entonces como no lo pudieron pues estamos suponiendo que fue porque no tenían o un equipo o una buena señal de internet y entonces eso impacta en la forma en la que vamos a tener que dar estas clases bien gracias Kira yasmín Aurora algún comentario si quiero hacer un comentario que los que quieran participar por favor lo hagan por el chat porque no los podemos ver a todos levantando la mano lo digo porque la profesora Verónica está levantando la mano entonces si este por favor habla pero los demás por favor pueden usar el chat adelante básicamente es entender qué es lo que nos hace pensar o estar seguros en esta etapa 2 si va a ser posible para aquellos que no pudieron en la etapa 1 poderse ingresar porque lo están mencionando entonces ¿cómo nos aseguramos como profesores que esos chicos que van a inscribirse en la etapa 2 van a poder hacerlo porque lo que entiendo es que ellos estaban esperando regresar y las condiciones de salud de sanitarias no se están dando no tenemos el semáforo verde ¿qué es lo que podemos hacer? justamente por ello porque ¿de dónde? a menos por el cuestionario de Wendy bueno vas a poderte comunicar esas personas que están ingresando que van a querer ingresar a la etapa 2 ¿qué? o sea ¿cómo los vamos a ayudar? pues yo creo que va a tener ajá ajá yo pensaría que puede ser a través de Facebook si hay dudas como muy específicas pero también a través de alguna de las plataformas ¿no? las plataformas tienen la ventaja de que las puedo ver desde mi teléfono celular y desde ahí también puedo bajar documentos y desde ahí puedo consultar videos si el profesor subió videos o sea en realidad desde la plataforma educativa la que más nos guste la que más nos convenga podemos hacer este tipo de cosas ¿no? y no necesariamente el chavo debe de tener una conexión de internet con sus datos rápidamente bajo mi archivo bajo esto y hago las cosas y cuando me tenga que volver a conectar me conecto y contesto rápidamente ¿no? yo creo que eso puede ser una ventaja si está muy bien más que nada mi comentario es el siguiente muchos de mis alumnos yo doy únicamente el laboratorio pero a la hora de que ellos me compartían sus dificultades con los diferentes programas de teoría por trabajos o por esquemas de trabajo de que tenían que entregar y su conexión era pésima y entonces maestra y no me dio tiempo y maestra y maestra los tiempos eso es lo que yo creo que tenemos que aprender y lo dijeron desde un principio no son autodidactas entonces tenemos que procurarles el camino no los vamos a enseñar en un semestre no pero algo que acabo de mencionar es la biblioteca digital de la UNAM con toda honestidad yo apenas en esta contingencia aprendí aprendí de su tremendo potencial yo no la conocía tengo veintitantos años dando clases y me acusó de no tener de haber tenido el tiempo para conocerla nos dieron curso y es impresionante entonces si como docente aprendo a utilizar lo que la biblioteca digital empezando con biblioteca digital voy a tener la posibilidad de auxiliar a mis estudiantes que no tienen datos que no tienen línea que no tienen internet que es su internet es pésimo voy a poderles enseñar el caminito y creo que eso es lo que nos está fallando así como tenemos que prepararnos para dar clases semipresenciales o preparar cursos que puedan investigar ellos por su lado tenemos que abrirles la ventana de lo que tiene nuestra universidad que es impresionante y honestamente no se trata nada más de nuestra posibilidad o nuestras ganas de poder utilizar las herramientas tecnológicas hay algo que se llama biblioteca que desde cientos ancestrales es el gran lugar para que la gente abra su posibilidad de aprender y tenemos la digital entonces creo yo que tenemos que dar un poquito más de conciencia porque los muchachos los que tienen la problemática de conexión lo van a seguir teniendo porque sus posibilidades económicas están aún más reducidas que al principio de la pandemia tenemos que pensar en eso profesores yo concuerdo contigo Verónica la cuestión de llegar a los alumnos del esquema 12 es bastante problemática justo porque son los alumnos que más deficiencias en términos generales por problemas económicos y de todo tipo no pudieron entrar a la primera esquema la biblioteca digital estuvo haciendo toda la promoción eso fue impresionante por parte de la UNAM tengo que decir que es hacia donde tenemos que ir hacia nosotros como docentes aprender todos los recursos que tenemos con esta gran institución porque tiene muchísimos yo les hablaba de la CUAED pero la biblioteca digital también es una cosa impresionante y allí es en donde también tenemos que irnos dirigiendo a los alumnos aparte de que sean autodidactas es una cosa que también tenemos que reconocer que no es que esperemos que lleguen los alumnos y que todos sepan en donde buscar y como hacerlo si nosotros como profesores no sabemos no lo estamos aprendiendo y eso significa que tenemos que ser empáticos y que tenemos que empezar a darles esas herramientas las poquitas que tengamos que ya tengamos bien masticadas para que ellos las puedan ir usando y que las que los vayamos guiando para que poco a poco se vayan soltando es como la bicicleta con rueditas o sea no puedes mandar a uno en la bicicleta al precipicio es decir primero tienes que enseñarle con las rueditas y después resuelta las rueditas cuando menos se dé cuenta ya se va solo entonces en todo caso lo que tenemos que ir haciendo es este acercamiento hacia ser empáticos con la situación que viven nuestros estudiantes y tratar de bajarnos a darles todo el empuje que podamos eso sí desde mi punto de vista eso es lo que necesitan muy bien me gustaría compartir en lo que bueno entonces vamos a trabajar ahorita en una segunda modalidad vamos a aceptar preguntas habladas me pueden poner en el chat los que quieran participar y si alguien levanta la mano y yo no lo veo este y Aurora tú tienes posibilidad de verlo avísame por favor me gustaría compartirles la pantalla del powerpoint para los que llegaron un poco tarde creo que es importante que recuperemos estos dos sitios los estamos trabajando y aquí vamos a estar subiendo contenidos que tienen a muchas donde pueden conseguir materiales digitales uno de ellos es unirse a la página de Facebook que estamos abriendo para tener un periodo de discusión largo con todos los que quieran incorporarse y la segunda sería esta segunda pantalla tenemos publicaciones en el WordPress se llama escenarios docentes y en el Twitter también para que nos puedan seguir y déjenme leer el chat para ver quién quiere participar por aquí una pregunta de la doctora Guillermina para si adelante Ivonne tienes micrófono abierto o quieres que lo lea si tenga mi micrófono para la doctora Guillermina si ella tiene contemplado realizar sesiones para profesores bueno y otras aparte para alumnos en estos casos donde obviamente igual que nuestros alumnos nosotros nos estresamos o entramos en periodos donde estamos un poco apagados entonces no sé si ella tenga contemplado realizar algunos talleres o sesiones para que podamos atender estos asuntos pues a mí sí me gustaría mucho que se pudiera abrir este tipo de foros porque como mencionas precisamente ahorita pues la plática se dirigió hacia alumnos pero la realidad es que también los profesores al ser los mismos seres humanos necesitamos esa contención en toda esta crisis también nos bajoneamos ¿no? hay un punto en donde como que ya no la encontramos justo por todas estas problemáticas que tanto ellos están aprendiendo como también nosotros y que sería indispensable ¿no? entonces si eso no sé con quién se podría platicar para generar precisamente este tipo de foros porque el estrés asociado no solo es para los estudiantes sino también para los profesores y sí me gustaría mucho poder arrancar este tipo de espacios ¿no? porque pues finalmente también esto se va a prolongar y nos está desgastando mucho ¿no? mucho mucho hay un desgaste emocional importante sí gracias porque obviamente pues nosotros para tener como la mejor presencia o disposición a nuestros alumnos pues tenemos que estar bien exactamente que no quise mencionarlo pero es eso si nosotros queremos ser empáticos necesitamos estar bien si no es imposible no es imposible brindarles precisamente un ambiente como les decía yo amigable de confort de confianza si nosotros no estamos teniendo pues una estabilidad emocional adecuada gracias Guillermo ahí les quiero compartir un poco que en la coordinación con Rolando de las sociohumanísticas están varias varias actividades ya la subieron de los cursos intersemestrales pero uno de ellos tiene que ver con esta idea que estabas preguntando Ivonne acerca de cómo podríamos los docentes pues gestionar todas nuestras emociones y saber cómo proceder o qué tipo de cosas hacer para poder hacerlo mejor entonces en este momento no tengo exactamente todas las actividades que están en la plataforma pero una de ellas en particular tiene que ver con docentes entonces después se los compartiré en el grupo de Facebook bien muy bien muchas gracias ¿alguien más alguna pregunta comentario de público Ramiro estoy revisando también el Facebook Ramiro acaba de decir adelante Ramiro sí me preocupa mucho porque éramos más de 80 un poquito más de 80 los que estábamos en la conferencia ¿cuántos profesores tenemos en la facultad y cuántos realmente tienen acceso a todos estos recursos los TICS no sé cuántas cosas más yo reconozco que me he quedado un poco atrás y no es que mucho se me antoja que como ya me comentaron varios que el mejor método ahorita para este tipo de actividad sea el correo electrónico y la plataforma de Moodle la plataforma de Moodle pues es la garantía de que la facultad nos va a dar el acceso de que quizás no como estaba leyendo ahorita en los comentarios de que ya se están colando por Zoom y no saben si es por Zoom de aquí o si es el Face o no sé cuál y que tengan dificultades para para poder estar en la charla yo tuve problemas ahora justo antes de entrar tuve problemas con la computadora no no podía entrar no sé qué pasó ya parecía que había entrado al Zoom y de repente ya no entonces sí me preocupó porque la tuve que resetear parecía auténtico de sostenerle el botón de apagado hasta el final y tuvo que volver a arrancar esto pero entonces sí el correo electrónico se me antoja que es la mejor opción porque como ya mencionaron si alguien no tiene el recurso completamente disponible pues puede ir a algún cibercafé alguna tiendita yo vivo en Xochimilco y créanme que he visto por aquí cerca de mi casa tres tienditas que tienen las computadoras bueno esperando que les den chance de abrir nuevamente esto es lo que quería comentar eso y de cuántos profesores son los que realmente tienen acceso a esto y que han estado en contacto a mí me gustaría me perdí la de la biblioteca no pude entrar esto no sé qué hice con la computadora pero sí me gustaría si alguien tiene el acceso a esto información de cómo volver a entrar que nos lo hiciera saber igual con las ligas que si las pusieran otra vez de repente se me desapareció la pantalla acá del chat creo que fue por el cambio de pantalla que hicieron ustedes ya ya pude copiar dos de las de las referencias pues es todo lo que quería comentar y saludarlos a todos qué bueno que están bien un gusto este jasmin wendy quieren comentar algo al respecto bueno yo solamente hacer una que no es tanto al respecto aquí sino porque el tiempo se nos está acabando algunos ya se comenzaron a ir les envié una liga esta liga no es la de mi cuestionario es para que nos ayuden a evaluar este esta sesión y que nos sugieran temas para la próxima para nuestro próximo seminario esa es una quien llene este cuestionario puede poner en un comentario por ahí si quiere recibir mis preguntas que también las acabo de compartir en el formato de versión preliminar o vista preliminar creo que es más bien es vista preliminar no versión y bueno ojalá nos nos ayuden a vaya que este seminario sea más enriquecedor las preguntas que que hacen a veces es difícil y complicado responder porque no vaya las respuestas son tan diversas o sea si los dedos de la mano no son iguales los cada uno de nuestros cursos aunque aunque demos la misma asignatura en dos grupos distintos es que no es igual sería sí la verdad es que sí es bien difícil pero una recomendación que sí me gustaría hacerles es no prueben otra cosa que no conozcan si de plano no saben nada 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 lo mejor es pidan el acompañamiento de alguien en la plataforma que ustedes decidan utilizar pero lo mejor es no meterse en camisa de once varas porque cuando nos vamos a algo nuevo perdemos mucho el tiempo en aprender y yo creo que valdría valdría la pena continuar si de verdad no sabemos nada que muchos de nosotros así empezamos o sea si no sabemos nada yo retomo lo que mencionó Ramiro y es el correo electrónico o sea no hay de otro es el correo electrónico es infalible yo creo ¿no? bueno es todo lo que me gustaría bueno quería participar y de nuevo gracias a todos por estar por aquí yo también quiero mencionar algo están preguntando mucho qué onda con las clases de laboratorio a mí me parece que eso es algo súper importante pues porque al final de cuentas somos una una facultad que depende mucho de los laboratorios y más adelante no sé si la próxima semana o un poco después vamos a tener una sesión sobre qué se hizo profesores del laboratorio de química me parece de física y qué estuvimos haciendo en el laboratorio y cómo podemos abordarlo desde diferentes perspectivas ¿no? dependiendo de nuestro enfoque de enseñanza y pues muchas gracias a todos les agradecemos mucho no sé si Olimpia que es la coordinadora de la biblioteca quiera mencionar algo de esto de los cursos de información documental que se ofreció en la facultad por ahí vi que estaba Olimpia pero no no sé siquiera sí hola Kira aquí estoy si me escuchan sí claro ok bueno pues este los cursos realmente han tenido un una recepción muy buena con con todos ustedes los siete ocho cursos que abrimos de las algunas fuentes de información de recursos de información casi tuvimos novecientos mil asistentes ha sido también impresionante yo aquí en el chat les comentaba o les hacía una pregunta porque a nosotros nos interesa mucho saber cómo incorporaron ustedes la biblioteca digital a sus cursos y poderles apoyar hemos tenido un incremento fuerte de cuentas de acceso a este recurso y un incremento pues bastante gratificante que supongo que ha sido de utilidad para ustedes sí muchas gracias Olimpia entonces quisiéramos a lo mejor un poco más adelante otro curso yo sé que eso es mucho una pregunta más para Armando Marín que creo que tiene que ver con esto que planteaba Ramiro pero espérame Kira porque Héctor está levantando la mano desde hace rato y nada más quisiera entonces vamos a darle la palabra a Héctor y luego pedimos comentarios finales de Yasmín y de Aurora contestando rápidamente Armando tuvo que salir de la reunión entonces ya no está con nosotros para que podamos acostumbrarnos al horario y que empecemos a acostumbrarnos a una hora y media de trabajo entonces adelante Héctor gracias hola a todos es una duda no tiene que ver ahorita con lo que estamos viendo ahorita pero es que tengo dos alumnos a lo mejor ustedes me pueden ayudar qué pasa con los laboratorios porque me están diciendo que si pasaron teoría aunque laboratorio no hayan pasado o no hayan hecho lo que tenían que hacer pueden aprobar el curso sin haber aprobado el laboratorio alguien sabe algo al respecto no eh yo acabo de leer un comunicado de la de la facultad ahorita lo busco y se los reenvío y justamente dice que si ya pusieron acreditado los de teoría los de laboratorio ya no cuentan pero ahorita les mando ahorita lo subo ahora mismo subo pero ahí implica ahí implica que los profesores de laboratorio no hayan puesto una calificación en el periodo de de calificaciones o sea si los profesores de laboratorio no asignaron calificación la calificación que queda es la de teoría si los profesores de laboratorio pusieron acreditado la calificación que queda es la de teoría si los profesores de laboratorio pusieron no acreditado el estudiante no puede aprobar la asignatura ¿no? lo mismo sucede con una calificación numérica entonces si en listas de la facultad el estudiante parece reprobado no puede aprobar la teoría y ir aprovechando el comentario que no tiene pero ¿algún comentario Héctor? ¿algún adicional? no dice que no ¿irá algún comentario para cerrar la sesión? y bueno pues voy a pasar nada más pues nada más agradecerles y que esperemos que estas sesiones de los viernes pues empiecen a ser como muy productivas para todos ¿no? para todos estamos aquí vamos a aprender ¿no? todos estamos aprendiendo y un poco la idea es pues mejorar nuestra práctica docente y trabajar también empezar a trabajar lo que vamos a planear para el próximo semestre en nuestras en nuestras clases ¿no? que es muy importante y que va a tener que ser totalmente distinto a lo que hemos hecho hasta ahora pues yo les agradezco mucho este y pues pues espero seguirlos viendo aquí los viernes muchas gracias creo que Norberto quiere hablar gracias bueno nada más para contestarle rápido a Blas a este a Héctor yo hablé con Blas sobre ese aspecto y dice que podía ser una decisión del profesor de aprobarlo si tuvo una buena calificación en la teoría y muchos estudiantes en el laboratorio reprobaron porque la calificación en línea el profesor no lo hizo bien o les exigió cosas y que no es una decisión prácticamente tuya de darles la misma calificación si reprobaron desde antes cuando estaban en las presenciales del laboratorio pues obviamente no es fácil que los no debería uno de aprobarlos pero hay esa opción que me dijo Blas que es el jefe del departamento muchas gracias Norberto Wendy ¿algún comentario final? pues nada solo eso agradecer a todos la participación he dejado por ahí las ligas ojalá todavía puedan ingresar de todos modos las voy a bueno creo que ya se pusieron en Facebook ayúdenos a programar más bien a definir el tema del siguiente seminario finalmente es para todos ustedes los que nos hacen favor de su presencia y gracias por estar aquí gracias por escucharnos y por todas las dudas que escribieron si hubiera alguien más que tuviera dudas pues escríbanos a cada una de nosotras con mucho gusto podemos ayudarles muchísimas gracias Wendy Jasmine pues sí nada más igual agradecerle su presencia pues sí ver la importancia de que requerimos tanto profesores como alumnos bien equipados tanto tecnológicamente como emocionalmente de tal manera que logremos humanizar pues los aprendizajes dentro de de este ambiente tan estresante que estamos viviendo sería todo muchas gracias 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 por ver el video.